Aquí tenemos el ejemplo de un PROM utilizado para el área de docencia cómo podemos tener una sugerencia de presentación para, en este caso yo pedí slides de PowerPoint sobre un tema en específico, entonces aquí pedí desarrollar el tema de investigación en el área de psicología clínica y bueno ahí está la tarea, ayuda a preparar una ponencia en formato de PowerPoint y le pongo el tema, ahora los temas, elección de tema de investigación importancia y relevancia del tema de psicología, la justificación del tema, el contexto actual le pido que desarrolle cada tema por separado, ahí le voy poniendo las restricciones le pido que utilice las palabras clave y que dé ejemplos de cada concepto le digo a quien va dirigido, estudiantes del último año de psicología y que los ejemplos deben orientarse a la población a la cual va orientada la ponencia y hay también una restricción en el tipo de lenguaje, claro, conciso, amigable y reacción científica como es un modelo de predicción, fijémonos que por más que yo tenga algunos errores ortográficos que en mi caso sucede porque tengo dislexia, igualmente utiliza el concepto que más se parece esa palabra, entonces igual va a entender que esto es redacción científica y aquí viene la propuesta, en la diapositiva 1, entonces el título, en la diapositiva 2 cuáles son los criterios para la elección de un tema y obviamente esto, ahí tienen los criterios y el ejemplo, entonces aquí vemos que el docente puede estructurar su ponencia, obviamente después va a agregar o quitar información de acuerdo a la necesidad y va a poder desarrollar el tema con estos tópicos sugeridos entonces con esto podemos desarrollar presentaciones más resumidas que tengan las palabras clave y no esas presentaciones llenas de texto que no está recomendado justamente porque cuando hay demasiado texto en una presentación justamente actúa de distractor acabamos la diapositiva 3, la importancia y relevancia que tiene que tener el estudio aquí tenemos entonces los criterios y acá el ejemplo luego la diapositiva 4, la justificación de la elección del tema cuáles son los criterios a tener en cuenta y el ejemplo, la diapositiva 5, entonces el contexto actual y brecha de conocimiento lo mismo, los criterios, un ejemplo y luego voy hablando con el PROM, enumerar cada uno de los criterios a tener en cuenta para la literatura relevante, lo mismo entonces yo puedo ir conversando, aquí tengo un nuevo PROM, enumerar criterios para tener en cuenta para identificar preguntas sin resolver y áreas que requieren atención voy interactuando dentro del mismo chat para ampliar el contenido aquí pueden ver otro PROM, desarrolla, considera intereses personales en el investigador y disponibilidad de recursos, acá les pido desarrollar un punto en específico de ese conjunto de puntos que me sugirió ahí tenemos desarrollado, enumerar nociones y recomendaciones para desarrollar una justificación magnitud del problema, consecuencias y costos, vacíos de conocimiento, relevancia, factibilidad aportes que se van a realizar, coherencia, viabilidad como ustedes pueden ver, de acuerdo a la especificidad del PROM, también vamos a poder obtener una respuesta bastante acotada es muy importante que yo sea muy específico en lo que quiero entonces de esa forma también voy a obtener una respuesta muy específica en el video, en la descripción del video les pongo los PROM que utilicé ¡Gracias!